Y seguimos en Espolite 2018 con invitados de lujo, invitados fantásticos que hemos tenido aquí en OMM Radio en estos tres, ya cuatro días de Espolite. Y tengo un invitado muy especial, Hugo Carballosa, él viene de la organización His House. Hola Hugo, bienvenido a OMM Radio. Gracias hermana, es una bendición poder estar aquí esta tarde compartiendo contigo en Espolite y espero que lo que pueda hablarles a ustedes acerca de los niños que están en el sistema de crianza, les sea de ayuda y de entrenamiento y también causa que nosotros podamos traerles esa audiencia. A la comunidad cristiana. Y estamos hablando para las personas que están fuera de Miami, que no conocen de His House, es una organización donde reciben niños en un sistema de crianza donde ellos están ayudando. Ellos tienen su escuela, ustedes reciben los niños, cuando vienen de dónde los niños de His House. Sí, los niños que viven en His House son de aquí, del estado de la Florida local, del condado Dade, Broward. Y nosotros tenemos el privilegio de cuidarlos, proveerles comida, zapatos, ropa, diariamente. Lo que hace una familia normal, eso es lo que hace His House diariamente con estos tipos de niños. Ya, ¿y cuánto lleva His House atendiendo a los niños aquí en Miami? Bueno, hace más de 30 años que His House fue establecido. Jean Cáceres González fue la fundadora de His House. Ella siendo una misionera, una mujer de visión, quería traerle ayuda a este tipo de niños que había sido y que está siendo abusado en nuestras comunidades. Sí, Hugo, y me estabas comentando de las estadísticas que se están presentando, que hay 500.000 niños en sistema escolar. Bueno, no, en el sistema de crianza en los Estados Unidos. En el sistema de crianza, correcto. Sí, en el sistema de crianza existen más de 500.000 niños nacionalmente. En el estado de la Florida el año pasado eran 16.000, este año son 19.000. 19.000. Una cifra más grande todavía. En los condados Dave, Broward y Monroe y Palm Beach tenemos más de 3.500 niños que necesitan una familia de las congregaciones. Cristianos que vengan y depositen el amor de Dios en los niños estos que estamos recibiendo. Están hablando de niños desde recién nacidos hasta 18 años. Eso no es una cosa que es bien fácil de hacer. Una situación donde His House necesita ayuda de la comunidad para que estos niños tengan un hogar, para que les provean ese amor como familia. Ellos reciben los niños, les proveen todas sus necesidades primarias, pero hay una muy importante y es que los niños tengan familia y que los puedan acoger y que los niños se sientan que son importantes y que hay alguien que se interesa por ellos. His House los tiene, pero también están en el canal de poderlos entregar a una familia. Sí, exactamente. Bueno, nosotros lo que tratamos de reclutar es familias dentro de la iglesia para que modelen un papá y una mamá en la vida de estos niños. Va a ser temporario ese labor. Y entonces te vamos a entrenar, hay un entrenamiento, no te vamos a poner un niño enseguida en tus manos. Tienes que entrenar porque tienes que conocer cómo ellos piensan, qué tipo de vida han tenido, para que tú tengas una idea, para que puedas usar las herramientas que nosotros te hemos ayudado a obtener para que tú puedas ayudarles. Claro. ¿Y por qué, Hugo? Porque está subiendo ese nivel de haber 17 mil niños, está subiendo ya en este momento a 19 mil. ¿Cuál es el motivo para que ese...? Bueno, sabemos muy bien que nuestra comunidad, la familia, ha sido deteriorando. Sí. Y ya no existe el amor que la pareja anterior estaba hablando, el amor ese de tener un amor de matrimonio para siempre. En el sistema de crianza muchas veces nos vienen jovencitas, tan niñas como de 13, 14 años que salen embarazadas. Y imagínese usted que tiene que cuidar una niña, un niño, y entonces vienen con ese tipo de crisis al sistema de crianza. Y nosotros es nuestra ayuda, lo que le capacitamos es para que ellas puedan ser un poquito más independientes, pero también responsables de lo que ha pasado en su vida. Otra cosita muy importante que lo que está determinando también que haya tantos niños en el sistema de crianza es que no existe el padre. El padre en el sistema de crianza no existe. Entonces, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está la responsabilidad? Y ese es el estándar que Dios nos dejó de Génesis 3. ¿No es así? Sí, correcto. Esa es una problemática que recae directamente al He-House, porque hay muchos niños donde los padres no pueden sostener a los nenes. Entonces, los dejan en He-House, pero ellos también necesitan esa familia, ese modelo, y es temporario, como dices tú. O sea, que Hugo está aquí para pedir ayuda también, para que la comunidad se mueva. Y otra cosa, Hugo, ¿dónde te consiguen? ¿Qué tipo de ayuda necesitas tú? Bueno, lo más importante es padres de crianza. Padres de crianza. Prometen a poder ayudar a uno de estos niños. Mira, pueden visitar nuestra página de web al www.hhch.org y pueden saber un poquitico más de comunicarse con nosotros. También pueden ir a llamarme o correo electrónico. Me pueden comunicarse conmigo también al 305-430-0085, extensión 279. Y yo les puedo dar un poquito más de información acerca de eso. Contigo directamente para entrar al sistema. Qué bueno. Qué bueno que existe He-House y que estás tú ahí como cristiano buscando esa ayuda para que vengan estos padres que se han ido, que estamos viviendo una problemática muy complicada con los niños. Entonces, qué rico. Gracias por la oportunidad. Y que te dediques a esa ayuda y que hayas venido a OVM Radio, pues es un honor tenerte aquí. Gracias. Y He-House lo conocemos hace mucho tiempo. Yo sé la labor que hacen tan bonita y queremos que la comunidad siga apoyando a He-House como esa organización que está ayudando en muchísimas vidas, porque no es solamente, Hugo, la situación del niño, sino que la vida futura de ese niño que se va a convertir en adulto. Exactamente. Y que ha vivido una temporada de infancia difícil, pero que ustedes están proyectando que tenga una buena vida y una nueva vida. Exactamente. Estos niños a los 18 años tienen que entrecer transición al mundo real. Correcto. Y si no le buscamos una familia, se van a quedar vagabundos. Las muchachitas van a salir embarazadas a los 21 años. No solo una sola vez, pero muchas veces. Y esto le va a causar un problema y le está causando problemas a nuestras comunidades. Sí, correcto. Bueno, y por último, Hugo, ¿qué le dirías tú a un padre? A un padre que nos escuche o que vaya a ser padre o que se fue y no volvió y dejó sus hijos. ¿Qué le dirías tú en este momento? Bueno, que no tengan miedo. Muchas veces cuando oyen del padre de crianza, el foster care en inglés, muchas personas dicen, ay, esos niños son mal hablados, no se portan bien. Pero yo les digo que ese niño se porta mal y es desobediente porque nunca ha tenido un modelo de un papá y una mamá. Ustedes pueden depositar el modelo de una familia a uno de estos niños. Estás hablando de niños recién nacidos hasta 18 años. Les ruego y les pido que pongan su fe en acción. La aplicación de nuestra fe es tan importante para el crecimiento, no solo de nosotros personalmente, por el crecimiento de ese niño. Y muchas veces pensamos que a esos niños nosotros les vamos a hacer una bendición y esos niños son una bendición a nosotros. Entonces, espero que podamos recibir ese tipo de ayuda. Sí, gracias y las puertas de OVM Radio siempre están para esta misión. Muchísimas gracias por tu asistencia, por regalarnos este tiempo y por vernos aquí en OVM Radio. Y seguimos con más entrevistas.